Música Queremos agradecer en el nombre del Centro de Acción Amigos Plaza Garín Que escuchan nuestra petición, que la gente de nuestro sector damos en agua Los que dan, les coman los acopios por la atención de edad y por todo lo que quieren Por eso, por eso, por eso, por eso Estamos muy agradecidos Y el retirarse en una y media, y ayer lo mismo, estuvimos hasta tarde Y todos comprometidos con el trabajo, con la comunidad Que es lo que se espera de nosotros Gracias a todos los funcionarios, felicitaciones Gracias por ver el video